Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. La madre de la menor de 10 años de edad narró la manera como descubrió al profesor que mediante videos explícitos le enviaba escenas con contenido seno a su hija, por un teléfono celular que el mismo docente le había regalado en Navidad. Haciéndose pasar por la niña, la mujer pudo corroborar cómo este hombre al parecer durante varias semanas tenía esta clase de comportamientos sexuales con la pequeña. Él fue profesor del año pasado de mi hija, pues también se ganó la confianza en nosotros. Da el caso que en diciembre, para la Navidad, él le regaló un celular. A base de la confianza, pues yo acepté el dichoso celular. Le pedí el favor a mi hija que me hiciera el favor y me regalara un minuto. Ella me pasó el celular, hablé con mi esposo, pero terminando de hablar con mi esposo, encontré una conversación del profesor hacia mi hija. El profesor dio y demandó a la niña videos pornográficos. Un video donde él mismo, todo asqueroso, todavía se depilaba, después se masturbaba. La mujer al darse cuenta de lo que estaba pasando decide en el mes de enero denunciar ante las autoridades al docente, un profesor de primaria que dictaba clases en una pequeña escuela del nororiente de la ciudad. El 14 de enero yo lo denuncié, hasta el momento, ahorita el martes de esta misma semana fue donde salió la orden de captura. Después de varias semanas de investigación por parte del CTI y la Fiscalía, el profesor es capturado por las autoridades, quien deberá responder por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. La menor víctima visitaba a la hija de este profesor en la casa de él, le hacía tocamientos y a su vez, a través de videos que le mandaba al celular que le regaló a la víctima al profesor, le enviaba videos masturbándose y videos, obviamente, a la menor. Esa fue la situación que se presentó con este profesor y la menor víctima. El menor fue llevado a audiencia de legalización de captura e imputación y quedó con medida de aseguramiento intramural. Las autoridades dieron a conocer, además, que es importante que los padres de familia supervisen lo que ven sus hijos en las redes sociales y así evitar esta clase de hechos que atentan contra los niños y niñas de la sociedad. El hombre fue capturado en el barrio 9 de Abril y enviado a la cárcel.